Hemos organizado la conferencia titulada Lesiones más frecuentes en el pie del corredor. Bueno, aquí nos da a conocer las lesiones que producen más habitualmente los deportistas y no deportistas, pero esto que no es solo para los que no aprendan. Y nos lo va a ofrecer Núria Donner-Wil, que es diplomada en podología, especializada en pie del río y podología deportiva, trabajó en el Sevilla Club de Fútbol y también en una empresa dedicada a biomecánica del deporte. Tratará los siguientes puntos, lesiones más frecuentes, a nivel de pie, dermatológica, a nivel muscular y a nivel particular. A nivel dermatológico, uñas encarnadas, hematomas, subumpear, hongo de pie y uñas y ampollas. A nivel muscular, el colon calcáneo, pacilis plantal, tendinite aquilia, periocilis tibial, etc. A nivel tímulo estructural, dedo, vengarro, martillo, metatal, sagia, dimetria. Y al final, pues, prevención de lesiones. Y con todo esto, por cuanto un día, todo esto también. Bueno, pues buenas noches. Y eso, pues yo le voy a hablar un poquito de lo que nos ha resumido Jesús. En cualquier momento que me queráis interrumpir, cualquier duda que tengáis, estando en confianza, así que me podéis interrumpir con cualquier curiosidad que tengáis. Como introducción, digamos que correr es un ejercicio flexible, económico y sencillo que ofrece a las personas beneficios físicos y emocionales. Realizar entre 15 y 20 minutos diarios de esta actividad, pues puede mejorar el sistema cardiovascular, pulmonar, los tejidos musculares, ligamentosos, tendinosos, asegurar una buena lubricación de las articulaciones, regular el apetito, facilitar la digestión, aumenta la calidad del descanso, mejora el aspecto físico y psicológico, ayuda a prevenir la osteoporosis y es una buena manera de socializar con otros corredores. Es decir, que una actividad física regular no puede aportar todos esos beneficios. En cuanto al pie, la actividad deportiva, percibiblemente lo que es la carrera, diremos que los pies es una de las zonas del cuerpo que más sufren debido a los impactos de repetición. La carrera es un deporte que genera mucha repetición, entonces el pie es una de las zonas que más puede sufrir. El pie está compuesto por 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tonos. Todo este puzzle es lo que tiene que amortiguar el impacto que le vamos dando a medida que vamos corriendo. Al caminar soporta el doble del peso corporal y al correr se puede multiplicar por 3 o por 4. Por eso se recomienda que personas con obesidad, por ejemplo, que empiecen a correr para perder peso, se recomienda que primero pierdan peso con otro tipo de actividad y luego ya se vayan iniciando la carrera, porque si nuestro cuerpo, si nuestro peso, se va a multiplicar por 3 o por 4 le vamos a dar un impacto muy grande en las articulaciones. Un corredor da millones de impactos y un pequeño defecto puede generar un problema. Como decíamos, correr es un ejercicio de repetición. Algún problema que tengamos a nivel de alineación o a nivel estructural, ese movimiento repetitivo nos puede generar lesión. Por cada kilómetro que corramos, los pies tocan en el suelo cerca de mil veces. Depende de lo rápido que seamos. En cuanto al pie, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que pueden repercutir en la carrera cuando las realizamos estas actividades de forma regular? Las he clasificado en tres tipos, lo que sería a nivel de piel dermatológicas, a nivel muscular o a nivel articular o óseo. Si empezamos con las lesiones dermatológicas, en primera posición tendremos la uña encarnada. La uña encarnada quiere decir que el lateral de la uña forma un pico a modo de arpón que se introduce en la carne que bordea la uña generando herida. ¿Cuál suele ser la causa más frecuente? ¿Deformidad propia de la uña? Es decir, que al crecer la uña tiene una deformidad que no le deja salir por el borde libre. Entonces necesitamos un tratamiento, un seguimiento más continuado para tratar esa uña. Corte excesivo de la uña. Hay personas que quieren cortar excesivamente, o sea, que cortan demasiado la uña. Entonces el borde libre no es capaz de salir bien por la carne. Entonces a la hora de crecer se nos puede también clavar, o por un mal corte, porque no nos hayamos cortado la uña bien. O como consecuencia de un golpe directo. Hemos tenido un traumatismo directo en la uña y lo mismo, la uña se nos clava y ese borde empieza a generar herida. A continuación tendríamos el hematoma subundial. El hematoma es un moratón. Igual que salen moratones en el cuerpo, pues también pueden salir en la uña. Bien, un hematoma es una extravasación de sangre entre la uña y el lechungueal. Según la magnitud del traumatismo o del golpe, conlleva la separación o pérdida completa de la uña. Siempre que haya entre la uña y la carne, siempre que haya sangre, lo que hará es despegar la uña. Y eso bien, depende de lo que haya habido de sangre entre la uña y la carne, pues esa porción será la que se desprenderá. Luego a medida que la uña vaya creciendo, pues esa parte se irá renovando. En cuanto a las causas, pues lo que hemos dicho, un golpe directo o pequeñitos impactos. O sea, no solamente hace falta que sea un golpe grande para que generemos un hematoma, sino que pueden ser pequeñitos golpes repetidos que van haciendo ese hematoma en la uña. En este caso, pues por ejemplo, una uña demasiado larga que presionaría en el caza. Lo mismo generaría impacto de repetición que nos generaría un hematoma en la uña. Un uso de zapatos pequeños o un zapato muy apretado. Eso, por ejemplo, puede tener en cuenta en el calzado deportivo. Un calzado deportivo muy apretado o un número estrecho, pues lo mismo, por el impacto de repetición nos puede generar hematoma en la uña. O morfología de pie grego. Eso quiere decir que de los cinco dedos, el segundo dedo es más largo. Las zapatillas de, bueno, el calzado habitual está hecho para que el primer dedo vaya decreciendo hacia el quinto. Que el primero sea, el calzado va decreciendo de primero al quinto. Entonces, si el segundo dedo es el más largo, es mucho más fácil que genere impacto en la uña y esa uña se traumatiza. Entonces, pues siempre ese tipo de calzado hay que medir más desde el segundo dedo que desde el primer dedo. La siguiente alteración sería infección por hongos, tanto en la piel como en las uñas. El pie es una zona susceptible de infección por bacterias y hongos. Siempre es una parte del cuerpo que la llevamos encerrada, hay mayor humedad, hay mayor suduración. Los polos de la piel están más difíciles, entonces es más susceptible a cualquier infección de este tipo. Aumentos de temperatura, pues todo eso va a favorecer a que se puedan generar bacterias u hongos. La causa, en cuanto tengamos una puerta de entrada, como puede ser por ejemplo una herida, como puede ser una grieta entre los dedos, o una uña quebrada o más débil, esa puerta de entrada puede hacer que el hongo colonice e infecte. Coloriza diferente en piel que en uñas. En piel, eso es normalmente a través de herida o porque hay un aumento de humedad que quiebra la piel y en la piel pues lo que va a generar es mal olor, irritación, picor. En cambio en la uña suele ser un poco más puñetero porque empieza a colonizar y no presenta sintomatología, sino que visualmente tú simplemente vas viendo que la uña va cambiando de coloración o que se vuelve más quebradiza o que se parte fácilmente, pero no es sintomatología. Entonces siempre lo solemos dejar un poquito más de lado en ese sentido porque no duele ni pica, como pasa por ejemplo en la piel. Y siempre pues la forma más eficaz de tratarlo es siempre que no tengamos humedad y que no tengamos, en los espacios de los dedos, que no tengamos la piel seca en esas zonas. Digo la piel seca, la piel humedad. Luego con las ampollas. La ampolla pues también es una lesión muy frecuente en el piel. La ampolla pues es simplemente una burbuja de pared delgada, una burbuja de la piel que se llena de líquido. Pero la causa más frecuente, pues la fricción. Normalmente siempre la fricción o una presión muy prolongada también en un punto concreto. También se nos puede generar porque el calcetín se nos arrugue, se genera un pliegue en el calcetín que va friccionando y va generando esa ampolla. O por usar un calzado sin calcetines. Eso pasa mucho en el cambio de tiempo del invierno al verano, que empezamos a usar el calzado sin calcetín y por fricción pues se nos genera esa ampolla. Un calzado demasiado recto, que puede generar un roce puntual, que también nos deriva a esta lesión. Y los pies húmedos. Siempre en el deporte es lo mismo, conviene llevar el piel lo más seco posible, porque un pie muy húmedo, esa piel va a estar más macerada, va a estar más blandita, y va a ser más propensa a generar también ampollas. Pasaríamos a las lesiones musculares. La primera sería el colón plantar o fastidio plantar. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que es una inflamación de la fastia plantar con excesiva tensión. La fastia plantar es el músculo que hay debajo de la planta de pie y el dolor de la tensión se queda concreta en la zona más próxima al talón. Cuando esa inflamación y esa tensión se prolongan en tiempo, esa inserción se simplifica, generando el colón plantar y cronificando la sintomatología. Es decir, el colón plantar y la fastidio plantar es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, la fastidio plantar sería el estadio inicial, la fase aguda, cuando empieza la tensión, cuando empieza el dolor en el trayecto o en la inserción, sería toda la planta de pie o próximo al talón. Si esa inflamación se va prolongando en el tiempo, no va teniendo un tratamiento eficaz, la inflamación va persistiendo, esa zona próxima al talón lo que hace es calcificarse, endurecerse y generar el colón plantar, que es cuando nos hacen la radiografía y aparece este pie. Es decir, que hay una calcificación de la inserción del tendón de la fastia plantar. Este problema cursa con dolor e inflamación en la zona de talón y arco plantar. El dolor es más intenso en frío, es decir, los primeros pasos de la mañana, cuando nos levantamos y empezamos a caminar y en hiperestación prolongada. Es decir, pasar mucho tiempo de pie también es más doloroso en la zona del talón. Luego a la hora de correr y caminar parece que se pasa un poco, pero luego al terminar la actividad otra vez en frío es cuando empieza el dolor. Causa, pues la más habitual, uso de calzado inapropiado, normalmente pues calzado que no sujete, que no tenga buena estabilidad, o calzado de chanclas, suela absolutamente plana, porque hay un problema estructural, es decir, que tengamos un pie cabo, es decir, con un arco muy elevado, o un pie plano que pasa todo lo contrario, que tenemos un puente totalmente plano. Ese problema estructural genera diferentes tensiones en ese músculo, que hace que sea más fácil esa predisposición a esa lesión. Que haya una incelación en la pisada, normalmente suele ser por una hiperpronación, eso quiere decir que el pie vuelca muy bruscamente hacia adentro y esa fascia, o ese músculo, se tiene que tensar muy bruscamente también. O por sobrepeso, un exceso de peso también generará que ese músculo tenga que trabajar un poquito más. El arco, al tener que soportar más peso, tendrá que tensionarse un poquito más para soportar el peso del cuerpo. La siguiente lesión sería la tendinitis alquilia, esto es una inflamación del tendón de alquiles, que origina dolor a nivel de la zona de talón y de la zona posterior del tubillo, tanto en frío, como al caminar, como al sol, es decir, que el dolor sería de forma constante, sería toda esta zona de englobaría, toda esta zona de aquí puede ser la parte posterior, puede ser la parte que roca el tubillo, o puede ser esta parte de aquí, que sería la bursa. En el tendón, por detrás, hay como una bolsita, que lo que hace es que el tendón y el hueso tengan, digamos, como que lo lubrica, como que no haya un contacto directo entre el tendón y el hueso. Entonces, puede ser que esta bursa se inflame, y se nota un abultamiento en esa parte posterior de la pierna. Ese tendón, lo que es el tendón de alquiles, es un tendón que engloba tres grupos musculares, lo que serían los gemelos, gemelo interno, gemelo externo, y el soleo, los tres músculos, terminarían en el tendón de alquiles. La causa, por sobrecarga, por un exceso de entrenamiento, sin el debido descanso, por acortamiento muscular posterior, eso quiere decir que toda la musculatura, si toda la musculatura posterior, la que va detrás de la pierna, está más acortada, no hay buena elasticidad, un sobreentrenamiento, un sobreuso, hará que esa musculatura, que ya tiene una pretensión, que no está bien elástica, pues además propicia a esa inflamación, o a esa tensión. Problemas estructurales, también tipo de pie plano, una ausencia de arco plantar, pie cabo, un excesivo arco plantar, que también puede generar tensión en ese punto. La tendinitis alquilea, está muy relacionada también con la patología que hemos visto anteriormente, lo que era la facitis plantar. Son músculos diferentes, pero como tiene una diserción común, muchas veces suele pasar que haya inflamación en la fascia, y luego la sobrecarga de los gemelos, lo que empiece sobrecargando ese gemelo, y a veces también la fascia, porque toda la zona plantar, por aquí vendría la fascia plantar, empezarían los dedos, terminarían el talón, y luego aquí conectaríamos fibrillas, que empieza el tendón de alquiles. Entonces, muchas veces hay tensión en la parte posterior, y el tendón de alquiles, pues se ve arrastrado por esa tensión. Entonces, muchas veces, la patología anterior y esta, van muchas veces relacionadas. Abuso de superficies duras, normalmente, pues abuso de superficie de asfalto, o calzado inadecuado, que sea un calzado muy plano, o un calzado inestable, o alteración en la pisada. Marcha en puntillas, gente que no utiliza mucho el talón, que va como de puntillas. Aumento de oscilación en laterales, es decir, que el pie tenga muchos movimientos dublados hacia otros, también puede hacer que el tendón de alquiles, pues se sobrecargue más de lo debido. Pero es etis tibial o síndrome de estrés medial. Esta patología quiere decir que hay una inflamación del periósteo, es una membrana que recubre la tibia, toda la tibia está envuelta por una pequeña fibrilla, por una membrana, y esa membrana puede llegar a inflamarse. Normalmente, pues ese dolor se localiza en toda la cara interna de la espinilla, y el dolor recorre toda esa sensación, a modo de un pinchazo de agradable. También eso, pues la causa, pues puede ser por un sobreentrenamiento, en una superficie inadecuada, normalmente pues el abuso de asfalto, siempre que hay un abuso de superficie dura, pues toda esa transmisión de impacto la tiene que soportar la musculatura, la tienen que soportar las articulaciones, y en este caso, pues sí que es verdad que la perióste tibial corval es muy relacionada con ese abuso de superficies duras. Sobreentrenamiento sin un debido descanso, alteración en la pisada, normalmente por hiperpronación, por un movimiento brusco, del movimiento que sale el pie hacia adentro, la perióste tibial, o sea, lo que es toda esta zona, aquí viene un grupo muscular, que se llama el tibial anterior, que es un músculo que viene juzando por aquí, vendrá por la parte extremada de la pierna, y vendrá a parar al primer dedo gordo. Cuando tenemos un movimiento muy brusco hacia adentro, ese músculo tiene que frenar el pie, o sea, la musculatura trabaja, como si fuese la reina de un caballo, frenando ese movimiento hacia adentro. Si ese pie tiende a venirse muy hacia adentro, ese músculo tiene que tensar mucho, y esa fricción constante puede hacer que ese perióste, y esa membrana, pues empieza a evitarse, a inflamarse. Un arqueamiento tibial, es decir, piernas muy arqueadas, lo mismo, tendremos una pierna muy arqueada, que alejará el primer dedo del suelo, lo aleja mucho, y lo mismo, tendremos un movimiento muy brusco de venir el pie hacia adentro, o por un primer dedo insuficiente, eso quiere decir que el primer dedo, estos son los 5 metatarsianos, este primer dedo es más cortito, entonces, al ser más corto, lo mismo, está más alejado del suelo, y tendremos que hacer más trayecto para llegar al suelo, con lo cual, un movimiento más brusco para terminar en la fase de despegue, o por una musculatura deficitaria, es decir, que la musculatura de la parte anterior no tiene la suficientemente potencia para controlar ese movimiento, entonces, vamos a tener más fricción en la parte anterior de la pierna. Pasaríamos a la síndrome de la cintilla heliotibial, que en muchas ocasiones también se le llama la rodilla del corredor. La cintilla o la valencia heliotibial es la extensión tendinosa del músculo tensor de la pastilla del atletico. Todo ese músculo, el último trayecto, que sería el que está más próximo a la parte lateral de la rodilla, ese sería la cintilla heliotibial. Se origina en la pelvis, sería en la parte externa, barrenando en la lateral del muslo hasta insertarse en la parte lateral de la rodilla. La lesión normalmente provoca dolor por fricción, o sea, todo lo que es la parte lateral del muslo, como viene a insertarse en esta zona lateral, normalmente la lesión es por fricción. Sería el cóndilo del fémur, el fémur termina por aquí y termina con dos cóndilos, uno lo que es el externo y otro lo que es el interno. Si ese cóndilo externo protuye un poquito más, fricciona con la inserción del músculo. Y esa fricción, ese movimiento de repetición es lo que genera el dolor tan focalizado en la parte externa de la rodilla. El dolor aumenta normalmente con el tiempo de rodaje, es decir, que empieza permitiendo al corredor correr un poquito, un poquito hasta que el dolor va en aumento, hasta que no podemos seguir con la actividad. Generalmente, pues, se produce en ritmos lentos y en distancias largas. Cuanto menores, o sea, cuanto más corta es la zancada y más lentos vamos, más potenciamos ese roce exterior con ese cóndilo lateral del fémur y más fácil es que se inflame esa zona. Entonces, siempre se va a ir, se va a enfocar mucho también lo que es la técnica de carrera para que la distancia, o sea, lo que es la cadencia, sea una marcha más rápida y con zancadas un poquito más largas. Correr en zonas con pendiente ascendente o descendente, las rodillas y bajadas también van a evitar un poquito más esa zona lateral porque potencian un poquito más la fricción en la parte lateral de la pierna. Terrenos duros, también lo mismo, o sea, la transmisión de impacto pues no la va a tolerar bien la musculatura. El modo de entrenamiento, lo que decíamos, zancadas cortas, marcha lenta, calzado incorrecto, que no absorba bien el impacto, que no tenga buena amortiguación. Alteración en la pisada normalmente también van relacionadas con piernas arqueadas, o sea, también el tener las piernas más arqueadas va a hacer que ese condilo externo protuya un poquito más y favorezca un poquito más lo que es la fricción y el roce en la zona lateral. Un choque de talón muy lateral, es decir, un apoyo muy externo, que sería una supinación en un primer apoyo del pie bastante marcada, lo mismo que va a llevar hacia el lateral, hacia la parte externa de las piernas, o una diferencia de longitud entre ambas piernas también va a hacer que ese roce se aumente un poquito, es así. Si tengo una pierna más larga que otra o una cadera más alta que otra, va a hacer que ese tensor de la fascia lata, lo que es ese músculo lateral, tenga que tensarse más o tenga que tensarse menos. Entonces, ese punto también es bueno de diagnosticarlo. O propiamente a nivel muscular que haya un acortamiento de los flexores de cadera, del propio tensor de la fascia lata, lo que es el músculo lateral de la pierna que se ha acortado, o debilidad de la musculatura interna, lo que serían aductores y glúteos. Aquí la imagen más detallada de lo que sería la cintilla iriotibial, sería este último trayecto, aquí vendrían los condilos del femur y sería por la zona lateral, y eso sería por la fricción constante que se genera y lo que empieza con la irritación y el dolor. te dimite de pata de ganso. Esto sería el contrario de lo de antes. Antes se hablaba de la zona externa de la rodilla, pero esto sería la zona interna de la rodilla, que sería la irritación y la inflamación de un conjunto de tres tendones que cubren la parte interna de la rodilla. Así que la pata de ganso no solamente un tendón, sino la conjunción de tres. Vendrían en la cara interna de la tibia. Vendrían el músculo sanatorio por aquí, vendrían el semipendinoso por detrás de aquí y el músculo vacío también, convergiendo los tres en la parte lateral de la tibia. Este problema normalmente se puede manifestar en cualquier corredor, pero normalmente suele ser en mujeres, porque anatómicamente la peli de la mujer es más ancha, colocada luego, al bajar el femur, se tiende a juntar un poquito más las piernas. Entonces, una tendencia a juntar un poquito más las piernas a que las rodillas se nos vengan hacia dentro va a generar una tensión en la zona interna. Por eso es que en la mayoría de los casos suele ser más en mujeres. En su fase inicial puede doler únicamente al iniciar el movimiento correr o abacharse. En el calentamiento, a veces lo mismo, al inicio te permite correr, pero a medida que va aumentando la intensidad del ejercicio empieza a aumentar el dolor. Las causas, una incorrecta técnica de carrera, normalmente con marchas también más lentas, que haya un problema en la pisada, que se tienda a rotar más internamente esa extremidad que toda la zona interna se intente más. Un sobreentrenamiento sin el debido descanso, un genuvalvo, un piervalvo, eso quiere decir que la rodilla viene hacia adentro, eso es un genuvalvo, y el pie valvo lo mismo, que viene también hacia adentro, con lo cual esa posición va a favorecer que esa zona interna pues tenga que tensarse más, con lo cual es más fácil que se inflame. Pasaríamos a la patología articular, lo que vendría a ser a nivel de hueso. Empezaríamos por la metotarsalgia, la metotarsalgia es el exceso de presión y carga que asume el pie en la almohadilla plantada, que sería la zona anterior del pie. Se genera inflamación en la cápsula articular de ese metotarsiano y externamente lo que veremos en un inicio es que empiezan a salir durezas, eso es lo que sería en la zona de lo que es el juego articular empezarían a salir durezas y cariosidades. Depende de la incidencia de presión que hay en esa zona, eso quiere decir que la piel, esa zona, está recibiendo más presión y la piel está trabajando más de lo debido, entonces la piel lo interpreta como un agresión y lo que hace es encrosarse y hacerse más dura. Entonces en un primer detalle sería una dureza más superficial, si esa presión es muy localizada lo que tendríamos es una callosidad más profunda, entonces esa sería lo que veríamos desde fuera, pero desde dentro lo que está haciendo es una inflamación articular. ¿Cuál es la causa? Normalmente suele ser también un pie cabo, es el pie con exceso de arco plantar, lo cual tenemos solamente contacto en la zona de talón y en la zona de la almohadilla plantar. Al no haber ningún contacto intermedio, la presión en el metatarso está muy focalizada y es mucho más fácil que esos metatarsianos puedan inflamarse. Alteraciones de alineación metatarsal, o sea, los picos metatarsianos, si los tuviéramos el pie de frente como si fueran un bocadillo, deberían de formar una línea recta para todos recibir una presión más o menos parecida. Si estos metatarsianos no forman una línea recta, sino que haya alguno que desciende más, ese metatarsiano que descienda va a ser mucho más predisponente a tener una presión adicional. Entonces, si hay una alteración en esa alineación del metatarso, que haya uno más descendido que otro, va a ser más predisponente a esa metatarsal, que a esa inflamación del metatarsiano. Que haya problemas en la pisada y que propiamente por la forma de apoyar tengamos más presión en un punto localizado del metatarso o por un calzado incorrecto que genera roce. Si es un calzado que no tiene una buena amortiguación y genera más roce en un punto concreto del metatarsiano, pues también se nos puede llegar a inflamar. Cuando tenemos la fractura por estrés de un metatarsiano, esto sería un grado más grave de lo que hemos visto anteriormente. O sea, si esa presión va en aumento, si esa metatarsalgia va a más, no le seguimos tratamiento, puede ser que ese metatarsiano no solamente se inflame, sino que pueda llegar a romperse. Primeramente, empezaría con una fisura, lo que sería una pequeña grietilla en el hueso. Si esa presión sigue en el tiempo, no le hacemos caso, pues puede llegar a fracturarse. Al inicio eso puede cursar solamente con un dolor en la zona plantal y en el peine, ya como ya empezamos en un inicio de fisura, pues ya no solamente se traslada el dolor a la planta del pie, sino que sería en la planta del pie y en el dorso. Normalmente, los metatarsianos más frecuentes de inflamación o de fractura por estrés suelen ser el segundo y el tercer metatarsiano, que suelen ser los metatarsianos más delgados. Si esta actividad sigue, el dolor se vuelve constante. En los estadios iniciales lo que ocurre es que el hueso empieza fisurándose hasta acabar fracturándose si se sigue con la actividad deportiva. En esta radiografía, lo que veríamos en la parte de la izquierda sería un estadio inicial en la cual en la parte lateral del hueso se ve más blanca, se ve un edema del hueso, esa lesión ha ido a más y ya tendríamos la fractura con el callo oso, es decir, que ya se ha fracturado y se ha recuperado. Y sería el callo oso después de la cicatrización. Eso pasa mucho, es bastante frecuente. En corredores sí que es verdad que suele pasar si se abusa mucho de calzado, de su repitadura, de calzado más deficitario en cuanto a amortiguación, pero donde sí que se ve más sería en militares, en policías, que tienen que correr más, o sea, tienen que hacer marchas muy largas y tienen que correr con las botas militares que son un calzado excesivamente duro, excesivamente rígido. Entonces sí que es verdad que en corredores se puede ver, pero donde más frecuente se vería en gente, sobre todo en militares y en policías que tienen ese calzado tan rígido. La causa, pues un calzado con amortiguación deficiente, abuso de superficies duras, una alteración en la alineación metatarsal, como veíamos en el caso anterior de la metatarsalgia, dedos en garra, o sea, cuando los dedos se retraen, el dedo sube y el metatarsiano baja, o sea, para que se quede en esta posición quiere decir que el hueso anterior, que es el metatarsiano, ha tenido que descender. Si ese dedo, si ese metatarsiano desciende, tiene una presión más focalizada, tiene una presión mucho más aumentada en el suelo. Entonces, ese impacto de repetición en ese metatarsiano, que los dedos prácticamente no se van a utilizar, simplemente se van a utilizar la punta, entonces esa presión tan focalizada en el metatarsio puede hacer que genere esa inflamación, que se prolongue en el tiempo esa inflamación y pueda alterar el hueso pudiendo generar una fractura por estrés. Cuando existe un metatarsiano insuficiente, lo mismo que el primer dedo, el primer metatarsiano, sea más corto que el resto. Normalmente, pues siempre, este tipo de lesiones es más frecuente en segundo y tercer metatarsiano. Si ese primer dedo es más corto, será menos efectivo, es decir, soportará menos presión a la hora de caminar, a la hora de correr. Esa carga que no soporta el primer dedo, la asume el segundo o la asume el tercero. Entonces, esa carga asumida adicionalmente, pues puede hacer que acabe lesionándose el hueso. La siguiente alteración estructural que podemos encontrar sería el 15 de tobillo, lo que sería el 15 lateral de tobillo que englobaría la parte externa de los ligamentos del tobillo. Un 15 quiere decir que hay un decarro de esos ligamentos que hay en la zona exterior. El más común ocurre en la parte lateral o externa del tobillo, ocurre debido a una lesión por inversión, es decir, que el pie se nos viene hacia adentro, torcemos el tobillo hacia adentro. Aparece dolor en la zona externa del tobillo y se presentan varios grados de hinchazón y hemorragia debajo de la piel según la gravedad de la lesión. Las causas, actividades que implican saltos, al haber saltos pues depende de la caída que tengamos al suelo que se nos haya torcido el pie, corren en terrenos irregulares o más abruptos del correr por montaña que son terrenos más inestables, empedrados, retropie barro, eso quiere decir que el talón está colocado en una posición de inversión, es decir, que el talón viene en subvinación hacia adentro, vuelca hacia adentro, con lo cual si ya nuestro pie al llegar al suelo ya viene hacia afuera pues es mucho más fácil que a la hora de correr o a la hora de estar en una superficie más inestable termine de volcarse y termine de torcerse. En personas que sufren un esguince grave previamente, es decir, ya personas que ya han tenido un esguince, el segundo y quince siempre va a ser mucho más fácil que se produzca que el primero porque esos tendones, esos ligamentos ya están lesionados, ya pierden potencia, con lo cual el segundo y quince va a ser mucho más fácil de producirse que el primero. Y debilidad muscular, es decir, que no haya buena estabilidad en ese tobillo, especialmente por los tendones peroneros que son los tendones que van por esta parte lateral del tobillo. Si esa musculatura está más débil pues no sujetará bien la zona del tobillo y será más fácil que ese pie no sea capaz de responder a esas inestabilidades y se tuerza. En cuanto a la prevención, que esta es la parte que más nos interesa, ¿cómo podemos cuidar nuestros pies para proteger de todas las lesiones que os he ido diciendo? Pues la principal prevención sería higiene y cuidado, podríamos hacer un estudio de pie, es decir, conocer cómo apoyamos, conocer cómo está nuestra extremidad exterior para ver si es predisponente o no a padecer esa historial de lesiones. Y luego el calzado, escoger un correcto calzado que nos ayude a prevenir de lesiones durante la actividad deportiva. Empezaremos con el calzado deportivo, ¿cómo elegir un calzado correcto? Porque además hoy día que hay infinidad de calzado, de corrección de no sé qué, de corrección de no sé cuánto, lo cual es un follón inmenso. Sobre todo importantes, y cuando yo voy a una tienda a comprar el calzado, tengo que saber cuánto peso, porque a partir de los 80 kilos, normalmente ahí habría una distinción, sería a partir de los 80 kilos, elegir zapatillas un poquito más específicas, tendrá que ser suelas más consistentes, tendrá que haber más estabilidad, porque eso no es lo mismo que voy a bajar una persona con mucho peso que le multiplicaremos mucho peso a la hora de correr, que una persona con menor peso. Por ejemplo, ya si bajamos de los 70 kilos, se podrán utilizar zapatillas más ligeras, no serán necesarios tantos controles, podremos abusar de suelas un poquito más blandas, es decir, que lo primero que tenemos que ir a la tienda es decirle, oye, yo peso 68 kilos, ¿cuál es la gama de zapatillas que entrarían dentro de mi peso? La longitud del pie, importante saber cuánto mide mi pie, preferiblemente en centímetros, porque te puede variar mucho de una marca a otra, por ejemplo, un 43 en Nike es un 44 en ASIC, es decir, que te puede variar un número o un número y medio, si tenemos claro los centímetros que mide nuestro pie, ahí sí que miramos la etiqueta, 24 centímetros, pues el 38, o sea, aunque la zapatilla ponga un 39, el 24 centímetro un 38, entonces siempre recomiendo, y eso, una vez que tengamos los centímetros que mide nuestro pie, siempre va a ser recomendable utilizar o media talla o una talla más, nuestro pie, a medida que cosa, cuando vamos corriendo, cuando vamos caminando, nuestro pie se desliza anterior y posterior, entonces, para que no tengamos ese choque de la puntera contra el calzado, es recomendable que sea o media talla o una talla mayor. El ancho del pie, eso ya lo tienen todos los modelos, pero hay algunos que sí que se clasifica tallaje también en el ancho, ese ancho hay de medio en medio centímetro, esos sí son modelos con tallas específicas de ancho, sería una talla B, sería un ancho estrecho, una de normal y una 12, sería un extra de ancho, va de medio en medio. Una zapatilla que nos proporcione estabilidad, hará que él deformemos menos la propia zapatilla y nos proporcionará más seguridad. Existe también, eso si ya tenemos un peso adicional o necesitamos una característica más específica de estabilidad, porque tengamos patología de rodilla, porque tengamos problemas de tobillo, necesitamos una estabilidad accional, pues hay controles centrales también en las zapatillas, que este por ejemplo no serían las aigrascas post, serían estas franjas de aquí, estos son unos controles que si tú lo tocas es duro son unos controles de plástico, por ejemplo también lo tienes, estas sombías están enhechadas en una porquería, pero bueno, digo para que lo vierais, estos controles centrales son unos controles de plástico que lo que hacen es que la zapatilla no torsione transversalmente, es decir, que yo pueda coger la zapatilla y no la pueda doblar de un lado a otro, por ejemplo, esta que no lo tiene, yo sí que puedo coger la zapatilla y la puedo doblar más fácilmente transversalmente, si estos controles me los encuentro en la zona central de la zapatilla, pues hará que la zapatilla pues obtenga más estabilidad en la parte central, amortiguación, lo mismo, dependiendo del peso del corredor, ya que la fuerza vertical que es una persona al correr suele ser el doble o el triple, pues ya tendremos que elegir zapatilla o bien eso, que la suela sea la que me proporcione solo la amortiguación o que tengan el progrid, que tengan cámaras de aire, cámaras de gel, ya depende de las necesidades de cada uno. La flexibilidad, pues también es importante que la zapatilla sea flexible, que no sea rígida, sobre todo que sea flexible en la zona del metatarso. Yo tengo que coger la zapatilla y la tengo que doblar perfectamente sin ningún tipo de problema en la zona del metatarso. Puede ser rígida de la parte de atrás, de lo que es la parte del contrafuerte para que me dé más estabilidad. Puede ser más o menos rígida de la parte de en medio, pero de la parte anterior siempre tiene que tener flexibilidad, yo tengo que doblar los dedos sin problema. El tipo de terreno por el que voy a correr, eso también me interesa mucho, porque según la superficie en la que yo vaya a correr, la suela tendrá un dibujo o tendrá otro dibujo. En superficie dura, pues será más tipo asfalto, pues será una suela con menos dibujo y necesitaríamos mayor amortiguación. Si es por terreno, pues necesitaremos una suela que agarre más y podré prescindir un poquito de amortiguación, porque ya el terreno me amortiguará un poquito más. Si corro por montaña, pues ya será un calzado más de trail, que tenga la suela más dibujo, que tenga más tracción, más agarre, serán zapatillas que tengan más estabilidad y que esté pues adaptada a ese terreno pues un poquito más abrupto. El tipo de drop también es algo que tendré en cuenta y va a ir muy relacionado con mi técnica de carrera. Existen tres tipos de drop, que sería la altura del talón de la zapatilla se mide desde donde termina el metotarso, trazo una línea recta y eso que me sobra sería lo que mediría el milímetro lo que sería el drop. Entonces, un drop alto como podría ser esta pues va de 13 a 8 milímetros en la cual el primer impacto en el suelo siempre será el talón. Esta zapatilla pues nos servirá para entrenar, nos servirá para distancias largas, para carreras a ritmos más lentos, luego tendremos un drop medio que es la zapatilla amarilla que sería de 6 a 4 milímetros, sería una zapatilla más intermedia, aterrizaje de medio pie o levemente de talón, serían zapatillas un poquito más rápidas, de competición o mixta que se llaman. Y luego la zapatilla puramente minimalista que sería la última, que ya de 4 milímetros o directamente cero de drop. Ahí la musculatura tiene que estar muy bien preparada y nuestra técnica de carrera pues también tiene que estar muy bien preparada porque el aterrizaje, bueno, la marcha será simplemente con el antepier, ahí no hay amortiguación y se estará más enfocada para la velocidad y puramente más de competición. ¿Qué es lo que también tenemos que conocer? Pues nuestro tipo de pisada porque nos encontraremos zapatillas que sean neutras, nos encontraremos zapatillas que tengan ligero control de pronación o zapatillas con control de pronación. Zapatillas con control de supinación no nos encontraremos. Los primeros se empezaron a sacar zapatillas con control de supinación pero no hay nadie que corra plenamente con la parte lateral del talón. Si puede haber gente que tenga el pie muy barro que tenga un apoyo muy lateral pero siempre o se va a quedar en una posición neutra o va a buscar un poquito el primer dedo pero sería una marcha muy patológica el caminar solamente de la parte del lateral. Entonces o sería neutra, ligero control o control de pronación. El detectar cómo es una zapatilla neutra o cómo es una zapatilla con pronación pues es muy fácil es simplemente hay que trastear la suela es decir esta sería una zapatilla neutra porque toda la suela tiene la misma densidad y toda la suela formaría una línea recta es decir aquí no hay ningún cambio de densidad ni ningún tipo de control en cambio esta esta sí sería una zapatilla de control de pronación porque ya tenemos subida en la parte interna es decir ya está la zapatilla reforzada para que el pie no se le venga para adentro tendría como un poquito de puente luego la suela cambia de densidad hay algunas que ponen duro max también nos ponen en la parte interna pues tú tocas aquí está muy duro y tocas aquí y aquí no está tan duro y encima pues también un refuerzo aquí de plástico que le ponen para que no para que no venza el pie hacia dentro es decir que esta sí sería un control pleno de pronación luego estaría la de ligero control de pronación que sería un intermedio que sería más o menos esta es decir tendría un poquito del duro max lo que sería el refuerzo la mayor densidad de la suela la tendría un poquito más en el retropie no sería tanto en el puente sería más en la parte del talón y luego con el control de en medio lo que sería con el control transversal lo suben un poquitín en la parte de en medio que esa me parece que son las que tú bueno no puedo decir eso pero que sería más o menos esa zapatilla sería la de ligero control de pronación que muchas veces puede utilizarlo una persona también que muchas veces zapatillas que dicen o neutra o pronación pues esta sería la de ligero control de pronación que no marca ningún puente que no tiene rigidez específica en el puente pero si tiene un poquito de control lo que sería la parte del talón y subiría un poquito el refuerzo de en medio subiría un poquitín en la parte en la parte interna yo creo que sí muy bien sí eso es lo que luego pues para saber cuál es el tipo de zapatilla que tengo que coger que si la neutra que si la no neutra pues cuál es la manera más fácil de saber lo que realizan un estudio de la pisada un estudio de la biomecánico de la pisada de la marca consiste en el análisis de nuestra forma de apoyar el pie de nuestra forma de caminar y correr a través de plataformas de presiones y unas plataformas con sensores de presión que nos van a identificar cuáles son las zonas de mayor presión o menor presión de nuestro pie con cámaras de alta velocidad y programas de medición se realizan grabaciones del paciente corriendo y caminando y se hacen angulaciones de lo que tenga duda o bien de la rodilla o bien del tobillo de la parte que más nos interese explorar cuál es el objetivo pues buscar si existe patología propiamente en el pie o que el movimiento del pie pueda generar patología a otro nivel o bien en rodilla o bien en cadera o bien en espalda realizando un correcto estudio de mecánico no solamente se pueden diagnosticar patologías sino que también podemos prevenir problemas futuros como sobrecargas musculares el víncio de repetición tendinitis es decir que que no solamente me tengo que realizar un estudio cuando ya estoy lesionado sino que es importante hacerlo antes de que o sea a modo de reconocimiento médico por así decirlo es decir cualquier persona que practica el letismo regularmente a modo de reconocimiento sería interesante hacer un estudio para ver si mi forma de correr que yo no sé si está bien o está mal si estoy corriendo de una manera determinada que al largo me puede generar un problema futuro esto por ejemplo sería por diferentes marchas que según lo que nos interesa podemos medir rodillas podemos medir los ángulos del talón de la pierna esto por ejemplo sería una medición de una chica operada de la rodilla izquierda que se ha quedado una inestabilidad es decir esa rodilla desde que se ha operado se viene mucho más hacia dentro que antes entonces pues eso se puede cuantificar y se puede y se puede medir y ya pues junto con el trabajo del fisio junto con la con la corrección personalizada pues es un tratamiento que conjuntamente pues va a ser mucho mucho mejor en este caso por ejemplo del vídeo que veíamos cuando existen alteraciones de la forma de pisar o de correr se realizan soportes plantales o plantillas a medida las plantillas están compuestas de diferentes elementos cada uno de ellos cumple un objetivo determinado para modificar la marcha según las necesidades del paciente pasaríamos luego al higiene y cuidado de la piel que es lo que normalmente más dejamos de lado es súper importante hidratar los pies diariamente la hidratación es muy importante ya que permite que la piel tenga mayor elasticidad soporte mejor los impactos lo que son las roces las agresiones externas y se recupera mucho más fácil de las ampollas incluso podemos evitar su aparición si la piel está mucho más elástica lo soportará mucho mejor los roces que le demos durante la actividad deportiva durante la carrera o en un entrenamiento que sea de más intensidad podemos utilizar vaselina en puntos concretos que sepamos que vamos a tener más roces es decir no embadurnarse el pie entero en vaselina porque es muy graso pero sí en puntos concretos que sepan por ejemplo en la parte de atrás del talón o la punta del dedo gordo o el dedo pequeño que son zonas de más roce podemos poner localmente esa vaselina que va a proteger mucho más del roce hay que secar bien los pies evitar la humedad en las zonas de entremedia de los dedos mantener también seco el calzado importante no solamente que los pies estén secos sino también el calzado cuando terminemos de hacer la actividad deportiva es recomendable sacar la plantilla que viene dentro del calzado deportivo que normalmente viene una plantilla de espuma que se le retira es importante que el calzado se aire y la plantilla que viene dentro que también se aire con esta plantilla lo que hace es absorber la sudoración que generamos durante la actividad deportiva entonces se recomienda de quitarla y que se airee el pie si tenemos problemas de sudoración pero obviamente es decir que tendamos a sudar mucho hay desodorantes específicos para el pie normalmente en formato de spray o en formato de polvo que ayudarán a mejorar la transpiración luego ajustar los cordones correctamente para evitar el deslizamiento dentro del calzado los cordones están para lucharlos enteros luego hay diferentes formas de atar el calzado ya según la comodidad de cada uno pero ajustar siempre bien los cordones del calzado el uso de calcetines transpirables ayuda a que la piel tenga mayor transpiración se recomienda siempre que en una actividad deportiva intensa se utilicen calcetines más técnicos estos calcetines lo que van a evitar es que no se arruben entonces al evitar que se arruben va a ser más difícil que generemos cualquier roce o ampolla además hay muchos que tienen refuerzo en la puntera refuerzo en el talón que son zonas que tienen más roce el corte de la uña es también importante que sea un corte recto que no lo dejemos a lo que sería a la raya de la yema del dedo o sea ni más corta ni más larga siempre recomendar de cortar las uñas o bien con tijeras o bien con alicate así apoyamos el alicate en el dedo y seguimos un corte recto por ejemplo un corte o cortarse las uñas con el corta el corta tiene la boca curvada entonces es mucho más fácil que cortemos la uña redondeada y siempre interesa que la uña esté lo más recta posible a no ser que haya alguna deformidad propia de la uña que no lo permita pero en condiciones de normalidad lo que interesa es que siempre la uña esté lo más recta posible y por último pues no tratar las lesiones por nuestra cuenta que siempre es muy frecuente la vecina me ha dicho que la vecina dice que me ponga tal pues no tratar las lesiones por tu cuenta consultar los profesionales sanitarios es usar solamente los productos que les recomienden los profesionales sanitarios así que muchas gracias por vuestra atención espero que os haya parecido interesante y cualquier duda que tengáis o cualquier curiosidad lo que sea pues no tenéis más que preguntar y decirme lo que queráis un pequeño resumen de lo que os he contado para que lo tengáis pasadnos un poco sí eso pasadnos un poco bueno pues no recuerdo espero que os haya gustado espero que os haya gustado que os haya gustado hasta luego hay gente para